Se ha filtrado información que asegura que Jimena Dugan será la ganadora de Survivor México. Así es, Dugan no solo llevará a la final donde tres participantes concursarán, sino que ella será la elegida por el público. Recordemos que Dugan ya ha ganado cuatro veces el collar de inmunidad, además de ganar en muchas ocasiones premios y retos individuales, ha demostrado ser la mujer participante de Survivor más fuerte, y compite muy fuertemente con los hombres como Jero y la Lorvina. Dugan además de ser la más fuerte en diversos juegos, ella tiene alianza con Jero que es el hombre más fuerte y segundo finalista del concurso Survivor México. También Bernadette mantiene una alianza con Jimena Dugan y los tres forman un gran equipo que le aseguran a Dugan su lugar en la final. Llegará a ser la única mujer contra Jero, la Lorvina, y Miguel Ángel, la final será por votaciones y mucha gente se inclinará por ser la única. Por otro lado la Lorvina parece venir abajo y ya no ser tan fuerte, Miguel Ángel no ha sido una amenaza para Dugan, y Jero es fuerte pero no muy hábil. Dugan es la ganadora absoluta de Survivor México, ahora solo falta ver cómo llega a la final, sus fans van a estar contentos, además de su familia y su novia la huera. También habrá a quien no le guste esta noticia, ya que todos los concursantes en el reality han ganado fans y haters, los llegas a apoyar y luego los odias. Es así como Dugan sale favorecida al ser una persona unánime y nunca entrar en conflicto como la ya eliminada Curvy Selma y Serrat. ¿Qué te parece? Recuerda darle like al video, y suscribirte al canal, explicador. Gracias.